Va a tener que remar el Valencia Basket, no da la sensación de que vaya a ser un partido plácido, ni mucho menos para Valencia. Ahora la canasta de Cristina Oviña, qué calidad. 5 segundos de posesión. Oviña, qué bueno el pase para Laura Cox. La canasta fácil la fabricó Cristina Oviña para Lauren Cox. 7 minutos para llegar al final y conocer quién estará en semifinal. Es el triple de Cristina Oviña para poner la máxima del partido para Valencia Basket.